Amigos, acabamos de llegar aquí, donde está el castillo, el castillo aquí en el bosque de los colomos, aquí en Guadalajara, Jalisco. Como pueden ver, está un castillo muy hermoso. Ahí nos dice, bienvenidos. Vamos a ver este castillo tan chulo que se ve. Miren nomás qué bonito se ve, del lado de donde sea. Ahí está la planta tratadora de aguas negras. Y aquí está el castillo que les mencionaba. Es un castillo muy hermoso, muy grande, de color naranjado, con amarillo o blanco, algo así. Aquí no pueden no meterse. Aquí no pueden no meterse. Como pueden ver es una chulada este castillo Nada más que no dejan pasar a uno Nada más que no dejan pasar a uno Nada más que no dejan pasar a uno Ya lo vimos todo el castillo Ya le dimos de vuelta Ya le dimos de vuelta por todos lados Aquí está la entrada de este lado Un poco de atrás del castillo Como podemos ver Aquí está el castillo Bien mis amigos espero que les haya gustado este video de aquí del castillo del bosque de los colomos Es un castillo muy hermoso muy bonito Y pues bueno ya hicimos otro video para todos ustedes Ya conocimos más este día Y pues amigos hasta pronto Dios me los bendiga a todos Espero que mi video les haya gustado Si les gustó pues ahí le ponen un like Suscribanse a mi canal amigos para que vean todos mis videos que he hecho Ahí estamos en YouTube como Francisco Maldonado Con ala amigos Hasta pronto Y pues como les digo Dios me los bendiga a todos Y hasta pronto